¿Qué tal amigos de Fred y Tania? Muy buen día, los saluda Sergio Trejo y bueno pues seguimos con estos enlaces con todo el elenco de Big Lucha y la verdad nos da muchísimo gusto el recibir a estas grandes estrellas de la lucha libre independiente que están dando mucho de qué hablar y que todos ustedes siguen a través de esta señal. El día de hoy me honra presentar a un luchador que la verdad viene haciendo las cosas muy bien, está dando mucho de qué hablar y sobre todo viene desempacadito de la Tierra del Sol naciente con gran éxito, el Commander en Furia de Titanes. Commander, muy buen día y bueno bienvenido aquí a nuestro programa. Hola, buen día, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, gracias por el espacio, la paciencia y pues nada, aquí estamos contentos, seguimos enfocados, seguimos trabajando sobre las cosas que tenemos que hacer para seguir creciendo, para seguir sobre esta línea que gente como Bandido, el profesor Skydey y todos los que están detrás de mi carrera pues me han ido llevando y guiando sobre este camino y pues bueno, así seguimos y gracias a Dios los resultados se están dando y la gente está contenta con lo que se está haciendo. Reynosa, Tamaulipas te vio nacer, ¿es correcto? Así es, definitivamente reynocense. Y bueno, ¿cómo se da este sueño desde Reynosa, Commander y que bueno, pues ya estás capitalizando a nivel nacional e internacional? Sí, para resumirte la historia, pues ¿qué crees que yo siempre fui aficionado a la lucha desde muy chico? Hasta hace poco vi unas fotos también donde ando ahí en las luchas, pero ¿qué crees que nunca me pasó en la mente el ser luchador o el pensar en que yo algún día podría ser luchador? La verdad es que no, eso siempre lo he compartido. Y yo quería ser futbolista profesional, pero también llegó un punto en el que no se dio. Entonces yo pensé que ya, o sea, mi vida pues me tenía que dedicar solamente a estudiar o algo así. Sí, después mi papá me acercó, entre mi papá y mi tío me acercaron a la lucha libre, me dijeron que si querían entrenar. Y ya les dije que sí, que me gustaría intentarlo, o sea, que no tenía nada que perder. Le dije, no, pues bueno, vamos a ver qué, a ver si soy bueno para eso o si sirvo, ¿no? Y pues ya con el tiempo, gracias a Dios, me subieron, me debutaron, empecé a entrenar, a luchar, a salir, a aprovechar oportunidades. Y todo un largo camino, nueve años muy largos, que agradezco con todo mi corazón. Y que ahorita, pues mira, aquí estamos dando hasta entrevistas. Oye, comander, ¿qué equipo de fútbol es el favorito? ¿Favorito, pero sin rechifle, es las chivas del Guadalajara? Bueno, mínimo no dijiste la América. No, hombre. Si hubieras dicho la América, le cortábamos la transmisión, ¿eh? Sí, no, no, me voy, me les voy. Para las chivas todavía bien. Eso te decía, porque allá en Tamaulipas hay dos equipos de tradición, la Jaiba Brava, la Jaiba Brava, Tampico Madero, si no mal recuerdo, y los Correcaminos, que son como que los de la Liga de Ascenso, lo que en algún momento conocimos como Primera A o Segunda División, y siempre estuvieron peleando. De hecho, esos dos equipos también estando en Primera División. ¿Nunca te viste inclinado por alguno de ellos dos? No, 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 no. Hasta eso no. Siempre fue disfrutarlo. Siempre me gustaba andar ahí echando patadas al balón y todo, recorriendo. Pero nunca fui tan aficionado así de que, de, ay, que el otro equipo, y así. No, 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 no. No, solo vivía el fútbol y hasta ahí. Oye, comander, el nombre supongo que tiene que ver también con esta cuestión de la música que se escucha ya en tu tierra, la música norteña, ahora los corridos tumbados, la banda, todo eso. ¿Tiene algo que ver? Sí, sí, sí. Te digo, fue algo muy loco porque ahorita en el punto que estoy, te das cuenta que un luchador tiene que forjar su personaje, tiene que estudiarlo, tiene que buscar algo que vaya a conectar con la gente, tiene que llevar una coherencia entre el nombre, entre el personaje, su vestimenta, la manera que proyecta ante la gente. Y yo estoy muy agradecido porque mi familia y yo no estudiamos, nada de eso, solamente fue así, tal cual. Yo dije, no tengo nada que perder y vamos a darle nombre ese de Dios. Y mira hasta ahora dónde ha llegado comander. Y pues sí, tiene, tiene mucha relación con, con la música, como tú dices. Yo cuando estaba niño, cuando estaba bebé, estaba por morirme, estaba así, luchando por mi vida. Entonces mi familia, pues, es muy dévota de la Virgen, yo también soy muy dévota de la Virgen. Entonces tuvimos como mandas, todas esas ondas que a lo mejor mucha gente ya conoce. Y pues sí, gracias a Dios, nos cedió el milagro. Pues yo, yo estuve con vida, pude salir adelante. Y hay una canción que se trata de eso. Entonces cuando yo estaba entrenando, pues fue martes, martes para domingo, si no me equivoco. Que me dijeron, tienes que conseguir tu nombre, porque ya te vamos a subir. Y nosotros, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo puede ser eso? Si no sé ni qué, qué onda, o sea, no sé qué nombre me voy a poner. Mi familia, pues, no es luchística. Nadie de nosotros sabía qué era apto para yo ponerme de luchador. Y no tenía así amigos que me dijeran, ¿sabes qué? Pues esto te va a quedar, o ponte esto. No, no tenía nadie quien me diera una, quien me guiara en ese aspecto. Entonces mi papá fue el que, pues ahora sí que se lleva todo el crédito de decir, ¿sabes qué? Pues ponte así, no tienes sobres. Y yo, ¿a poco sí, papá? No, sí, hijo, póngase así. Acuérdese que la canción, mire, y que es su vida, y que luchó, y que este, y que lo otro. Aparte cuando la gente lo grite en la arena, van a decir, Comander, Comander. Y está corto el nombre, mi hijo. La gente lo va a gritar, y se va a ver bonito cuando lo griten. Y yo, no, papá, pero pues es que mire esto, póngaselo, y que no sé qué. Y ya le dije, no, pues está bien, no tengo nada que perder. Vamos a darle nombres a Dios. Y ya, cuando yo lo propuse, pues fue así de que, no, ¿cómo crees que te vas a llamar así? Y yo, no, pues no tengo otra opción, y ya voy a luchar el domingo. No, es que ese nombre es para alguien bien rudo. Ese nombre es para alguien grande. A ti no te va a quedar. Y mira, el equipo, tienes que verte así como soldado, tienes que verte así militar, y no sé qué. Y le digo, no, pero es que yo no quiero dar esa proyección. Le dije, yo quiero ser lo contrario a lo que la gente va a pensar que es el nombre. Dije, yo no quiero ver a los niños que andan ahí queriendo chalecos, y queriendo cosas militares, o queriendo pistolas. Dije, yo no quiero eso. Dije, quiero ser un ejemplo de que se puede ser totalmente lo contrario a lo que la gente va a pensar cuando escuche ese nombre. Y sí, mira, desde un principio cuando nadie me conocía, cuando nadie creía en mí, cuando nadie nada, tenía yo todas esas mentalidades, todos esos objetivos que con el paso del tiempo, pues ya hasta ahorita, mira, se cumplieron hace nueve años que empezó todo ese camino. Y ahorita, como ande, pues ya hasta inspiración de compañeros, de nuevos valores, de niños, de todo. Y eso me hace sentir muy, muy feliz y agradecido con la vida, porque si yo no hubiera tenido la oportunidad de vivir, pues no pudiera estar haciendo esto. Yo creo que por eso siempre me mantengo sencillo, siempre me mantengo ubicado en lo que estoy. Tengo mis errores, mis fallitas, claro que sí, porque pues cada vez voy teniendo nuevas cosas en cuanto a mi carrera. Pero pues uno se adapta y aprende, y ya eso lo va llevando cada vez más al siguiente nivel. Así es, y como bien lo dices, ¿no? Todos se dejan llevar por el estereotipo de Alfredo Ríos, el commander, que es el intérprete al que nos referimos en cuestión de algo, o lo primero que se nos viene a la mente al momento de mencionar tu nombre. Oye, ¿y esa canción es del commander, de Alfredo Ríos? Sí, se llama la manda incumplida. Ok, y en esta situación, ¿has tenido algún acercamiento con el commander, con Alfredo Ríos? No, nunca, pero sí he querido, la verdad sí he querido llegar a, pues, aunque sea ir a sus oídos, de que digan, no, ¿sabes qué anda un luchador con, que también se llama como tú, o algo así? Sí me gustaría, la verdad sí, sí es algo que hasta mi papá y todos me dicen, oye, imagínate que algún día te hablen, ya sea para regañarte o algo, pero pues te hablen. Y yo, no, pues estaría chingón, porque pues, pues sí, o sea, es algo muy bonito que, pues yo creo que a él también le gustaría la historia. Y al fin de cuentas no estoy haciendo ni mal uso, ni estoy representando mal, ni nada. O sea, simplemente soy un joven soñador que vino de la nada y ahorita, pues, está haciendo las cosas bien, gracias a Dios, en grande, está llamando, pues, la atención de mucha gente del medio luchístico y les está gustando. Entonces yo creo que sería muy bonito llegar ahí. Ahí sí, sí he llegado a, como a oídos o vistas de gente artística, como algunos cantantes, pero, pero el Commander no, no ha llegado. Espero algún día ahí se dé cuenta de que hay otro Commander luchador. Y aparte de eso estaría bien, sobre todo porque no te estás colgando del concepto que él nos vende, ¿no?, al momento de interpretar su música y todos sus espectáculos. Como bien lo dices, ser un Commander totalmente distinto, una versión luchística, en cierta manera. Y bueno, pues, no veo por qué te tendría que reclamar algo. Pero en esto... ¿Y qué crees que, por ejemplo, yo alguna vez escuché en una entrevista que a él no le gusta que le digan el Commander? O sea, a él le gusta que le digan como su nombre, o sea, Alfredo Ríos. Y como que de un punto para acá, yo creo que él también hizo conciencia de que, del concepto que se estaba vendiendo y no le gustaba que le, le, pues, la gente le llamara Commander. Le gustaba más como Alfredo Ríos y de un punto para acá. Por eso empezó a sonar más así de Alfredo Ríos, Alfredo Ríos. Y como te digo, o sea, es algo que yo también siempre busqué y estoy muy contento, muy contento de llevar eso. Yo, sí, una vez me quisieron vestir así porque yo tenía un patrocinio y me vistieron así militar y todo. Y dije, no, yo no soy de aquí, no me gusta esto. Y no, y ya desde ahí ya, por eso no, nunca uso esas cosas ni hago como alusión a ese tipo de cosas. Muy bien. Hace años, Commander, hablábamos, cuando se daba esta incursión latina en Estados Unidos, hablábamos de Rey Misterio, de Villano Quinto, del recién desenmascarado Villano Cuarto, hablábamos de Psicosis. Bueno, hablábamos de diferentes luchadores que se volvieron los que abrieron las puertas del mercado estadounidense a los mexicanos. En el caso de Japón, hablábamos de un mil máscaras, dos caras, Canek, que eran los que se volvieron monstruos sagrados en el Imperio del Sol Naciente. Ahora se da una nueva generación de luchadores que están abriendo esa brecha o aprovechando esa brecha que dejaron los luchadores clásicos. En el caso tuyo, estás muy junto con Bandido, que ha hecho también ese papel de embajador de la lucha libre a nivel internacional. ¿Cómo te ves con esta situación? ¿Has tenido buena aceptación en las arenas de aquí de México? Has tenido incursiones en AAA ahora con Big Lucha, pero se da esta oportunidad de ir a Japón. ¿Y cómo fue para ti vivir esta experiencia que muchos no viven, a lo mejor en su carrera, o que la viven muy pocas veces? Oh, no, pues, ¿qué te puedo decir? Principalmente estoy muy agradecido, muy feliz, porque desde que llegué a la Ciudad de México, bueno, más bien desde que yo supe un poquito más de la lucha libre, de lo que se podía lograr, de dónde podía ir a luchar, dónde podía cumplir sueños, ¿no? Y entre más me adentré a la lucha libre, vi que Japón era lo que todo luchador quiere, llegar hasta allá, vi que estaba hasta el otro lado del mundo, y fue algo como, yo quiero llegar allá. Mi eslogan, pues, es del mundo me conocerá. Entonces, mi idea es llegar a muchas partes donde la lucha libre pueda llegar, e incluso a donde no pueda llegar la lucha libre, que podamos llegar. Entonces, es algo que yo ya traía en mente, y que es parte de mi sueño. Bueno, entonces, estoy muy feliz, muy agradecido de poder haber cumplido este gran sueño a mis 23 años. Estoy muy feliz, y yo siempre doy mérito a todas las personas que han estado conmigo, porque yo la verdad es que nunca he estado solo, nunca he ido solo en este camino. Para mí siempre se lleva gran mérito a la persona que me apoya, ya sea con un comentario, o ya sea con un like, que comparta esa gente que está atrás bambalinas de mí, la gente que anda batallando ahí conmigo, que, ah, mira, pues vamos a esto, vamos al otro, o mira, cambia tu imagen, o esto y que lo otro. Toda esa gente siempre da, pues, un gran paso a mi carrera para que yo siga creciendo. Mis profesores, por ejemplo, Bandido, el profesor Skyde, muchos otros compañeros, los cuales he compartido el RIN. Entonces, todos ellos se llevan un mérito. Por ejemplo, los fisioterapeutas también, que a veces casi no los mencionamos, pero que son los que están ahí siempre al pendiente. Todos ellos, mi familia, los costureros, todos ellos se han llevado este mérito. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz de que esta vez fue el bandido el que estuvo conmigo, el que me llevó, el que me enseñó, el que esto. Y así como él lo dijo, tú vas a ser el siguiente que pueda ayudar a los demás que vienen. Y eso me va a gustar mucho porque disfruté mucho mi primera experiencia, disfruté mucho, demasiado, fue un gran éxito, gracias a Dios. La gente está contenta, quiere que regresemos. Les encantó la pareja que hicimos, Bandido y yo. Ahora que llegué, después de Japón, al Triple Manía 30, también hicimos un gran papel. Posteriormente, al día siguiente, fuimos a, bueno, fui a mi ciudad natal, Reynosa, Tamaulipas, a encabezar un cartel, algo que nunca había pasado, mano a mano, estelarizando un cartel en Reynosa y sobre todo ver la respuesta de la gente es algo muy bonito. La gente, o sea, la arena coliseo es grande y había demasiada gente solamente para ver ese mano a mano. Unos dicen que para ver al Commander, venían a ver al Commander porque llegaba de Japón. Entonces, es algo muy bonito que no me hace sentirme como otra cosa, sino que sentirme agradecido y muy querido con toda la gente por esa respuesta porque es muy difícil que mucha gente vaya a ver solamente a un luchador y siendo local. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz de eso. Espero sigan viniendo más oportunidades. A la gente de Japón les gustó, a la empresa les gustó. Entonces, pues, si Dios quiere, el comandante del aire ahí va a regresar próximamente. Oye, también se viene Estados Unidos, ¿no? ¿Ya hay fechas para Estados Unidos? Sí, 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 sí. Pues empezamos. Es todo este sueño ahorita que se ha ido llevando desde hace unos meses. Empezó en Estados Unidos. También para obtener mi visa fue una travesía que fue una buena señal para lo que venía. Y te digo, GCW fue la primera compañía americana que me abrió las puertas, que estaba esperando al comandante en cuanto ya tuviera el permiso. Y, pues, desde ahí. Desde ahí empezó. Tuve mis apariciones en GCW. Fui a diferentes empresas independientes en Estados Unidos. También fui a MLW. Entonces, pues, poco a poco fuimos avanzando. Después fuimos a Japón. Entonces, te digo, esto es gracias a todos. Gracias a cada persona que apoya. Y es por eso que a mí siempre me gusta convivir con la gente o convivir con todos los que estén a mi alrededor. Porque, como dicen, y siempre lo tengo en claro, o sea, si quieres llegar rápido, pues vas a ir solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Y yo siempre he ido acompañado. Siempre me gusta tomar en cuenta a toda la gente que quiere sentirse parte de mí y que quiere verme, pues, cumplir los sueños que tengo en claro. Todas esas cosas que a veces detrás de la máscara, pues, uno vive. Y estoy muy, muy feliz, muy agradecido con lo que está sucediendo ahorita. Y Commander, los logros que ha tenido Commander, me han salvado a mí. Le han dado mucha energía, mucha vida a mi familia también. Porque, pues, problemas que tenemos como toda la gente, ¿no? Pues, a veces dices, ay, canijo, pues, mira, Commander, ¿dónde está? Y mira, ay, es que Commander. O a veces yo cuando estoy, pues, triste o cuando me siento mal, digo, no, no le tengo que fallar a Commander ni a la gente que está creyendo en él. Porque ahora que fui a Japón, no, hombre, demasiada, demasiada gente muy orgullosa. Y ahorita que fui a Triplemania también, yo dije, no manches, o sea, ¿cuánta gente está creyendo en mí? ¿Cuánta gente está orgullosa? Y es cuando yo digo, no, no les voy a fallar, no les voy a fallar. Y tampoco, pues, sobre todo no fallarme a mí mismo. Bueno, y cómo empecé y ahorita, pues, esa es la idea, no fallarme a mí mismo y seguir adelante para toda mi gente. Sabemos, Commander, que hay muchísimas cosas que podíamos platicar contigo, desgraciadamente el tiempo es corto, tienes más entrevistas, y bueno, pues, ha sido gran el éxito. En verdad, me da muchísimo gusto escuchar lo que dices. El hecho de que haya gente que vaya a pagar un boleto por un luchador, si algo estamos careciendo actualmente en la lucha libre mexicana, es que ya no hay figuras taquilleras. Antes el promotor sabía que si llevaba cierto elemento era garantía de entrada de lleno total y de, pues, una prosperidad para todos los que participaran en su función. Sin embargo, ahora ya no existe eso, ya no hay taquilleros, ya tienen que tomar mano de muchos luchadores para más o menos llenar un evento. Y qué bueno que en ti se esté dando esta situación. Así que esperemos que esto siga en ascenso, estimado Commander, que sigamos viéndote triunfar y sobre todo, bueno, pues, que tengamos una oportunidad más adelante de poder platicar más cosas de tus logros. Muchísimas gracias, Commander. No, al contrario, gracias a ustedes, Furia de Titanes, por darme este espacio, por darme a conocer un poquito con su afición, con su audiencia y que, pues, sepan un poquito más de este luchador soñador y terco, terco en la vida y terco en sus sueños. Y, pues, nada, gracias, gracias por todo ese apoyo y gracias por apoyar también a la bendita lucha libre. Y, por último, va a haber fechas en Big Lucha. ¿Qué planes hay en Big Lucha? Sí, en Big Lucha se están haciendo bien las cosas. Ahorita ya entramos a apoyar más de lleno a Bandido. Vamos a apoyarlo porque, pues, la Black Generation está causando muchos disturbios, está manchando mucho la ética profesional que se impuso en Bandidos Gym, en Big Lucha desde un inicio. Ese lado técnico, ese lado profesional. Ahorita lo están ensuciando mucho, están haciendo mucho lo que, pues, romper reglas y todo eso, faltarle respeto a los compañeros, a la gente y todo eso. Entonces, eso ya no lo vamos a permitir. Vamos a ver qué hacemos. Bandido, Gravity, Cometa Maya, Éxtasis, Radioactivo y su servidor, el Comandante del Aire. Vamos a ver qué vamos a hacer para ya ponerles un alto. Pero por lo pronto tengo una aparición el 5 de noviembre en el Centro Cívico de Catepec, Estado de México. Allá nos vamos a ver. Va a ser una buena lucha también. Va a estar muy fuerte. Es de Tercios, Octagon, Junior, Mysticis y Aerostar. Contra la Delta Force, Cometa Maya, Radioactivo, Éxtasis. Y, por supuesto, a Jack Evans, Gravity y Commander. Allá nos vamos a ver. Pues, para dar el máximo, ya saben, el nombre de Commander en las carteleras es garantía. Perfecto, muchísimas gracias, Commander. Qué buena vibra traes y esperemos que el éxito siga y que sigas tan buena onda como nos estás proyectando. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, fuerte abrazo, bendiciones, mucho éxito. Gracias. Él fue Commander en Furia de Titanes. Muchas gracias. 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 Gracias.